No sé si confesarte que te quiero, o mis odios profundos confesarte, ni me atrevo tampoco a despreciarte ni ofrecerte mi amor, grande y sincero. Que te amo y que te odio es lo que infiero, lo único que puedo asegurarte. Tanto te amo que llego ya hasta a odiarte, tanto te odio que sin tu amor me muero. Me dejas y te busco por mirarte, me buscas y me escondo por no verte. Nuestro amor es un gran antagonismo, un amor que no puedo yo explicarte y no sé si olvidarte o poseerte, pues te amo y te odio a un tiempo mismo.